¡Hola a todos! Bienvenidos a otro episodio más de Yoel A Estar. Hoy estaré haciendo una reseña de un producto que compré en octubre, pero bueno, como quería hacer la prueba para ver si de verdad efectivamente hacía el cambio que decía, estuve haciendo esa prueba, por eso no les hablé antes de este tipo de producto. Ahora les enseñaré qué producto es, cómo viene la confección y lo que trae dentro, y entonces después veremos los detalles que les iré contando. Bueno, quiero decirles que en octubre fui contactada por una amiga que trabaja con esta hacienda, me enseñó los productos que tenía, me dijo el beneficio que podía tener. Bueno, les voy a decir de qué cosa se trata. Se trata para blanquear los dientes, para las personas que lo tienen un poco amarillo o etcétera, o quieren blanquearlo un poco más. Este producto es muy aconsejable, yo lo he tratado y digamos que desde noviembre, que fue que me llegó hasta ahora, un poco el cambio lo he visto. No es un cambio radical, pero poco a poco se van blanqueando. Bueno, yo recibí el paquete así, en esta caja. El nombre de la hacienda es Nu Skin, miren por dentro cómo es. Donde adentro te mandan un catálogo con todos los productos que ellos tratan. También te mandan un sobre. Donde adentro tienes, te traen dos pastas blanqueadoras y dos pastas antiplaca. Dos paquetes de cepillos, donde cada uno son tres, así que son seis cepillos que te trae la confesión. También te trae un spray antiplaca, que esto es después que tú te lavas los dientes y todo, te echas este spray, sobre todo en la mañana te lo puedes echar. Y también te funciona para evitar un poco las bacterias y las placas. Entonces chicas, les hablaré un poco, estaré leyendo un momentico lo que trae el paquete, es decir, lo que viene en la busta. Así ustedes ven más o menos lo que trae. Consejo una sonrisa sana, limpia, blanca y atractiva gracias a la colección AP24. La colección incluye un spray bucal AP24, sería este. Dos sets de cepillos de dientes AP24, serían estos dos, que traen tres cepillos, así que serían seis. Dos pastas dentifricas AP24, que serían esta. Y dos pastas dentifricas blanqueadoras AP24, que serían esta. Y presentados en una bolsa de aseo exclusiva AP24. Y se recibirá un descuento de 5% con la compra de esta colección. Es decir, que si tú compras la colección completa, tienes un descuento de 5%. Si lo compras individual, no tendrás ningún descuento. Así que yo preferí comprar la colección completa, así probaba todos los productos y veía el beneficio que me traía esta colección. Bueno chicas, quiero decirles que esto yo lo estuve comprando el día 22 de octubre y me llegó en una semana. A partir de esa semana que me inició a llegar, sería ya para inicio de noviembre, más o menos sería la fecha que me llegó. Ahora no me recuerdo muy bien, pero sí sé que es para inicio de noviembre. Inicié a probarlo, así que ya desde el inicio de noviembre yo estuve probando este producto hasta el día de hoy. Les dejaré la foto aquí en el video también para que ustedes vayan viendo los cambios que me hizo. Bueno, no es mucho el cambio, porque también depende si tú fumas, si tomas té, si tomas café. Cuánto tengas manchados los dientes, se tarda un poco el proceso de blanquearlo. Esto no es un proceso invasivo, así que no es que te hace blanquear los dientes al momento. Va tratado poco a poco, pero se ve el cambiamiento, se ve el cambio, disculpen, de los dientes que se van blanqueando. Yo no soy fumadora, sí tomaba café, pero bueno, lo estuve dejando, sí tomo té. Así que un poco la mancha del café y la mancha del té estaban en mis dientes, así que un poco ese proceso se demoró un poco, pero el cambio de blanquearse lo he visto. Pues nada chicas, yo les dejaré la foto y ustedes dejarán sus propias opiniones, verán si el producto hizo algún cambio o no. De todas formas se los aconsejo, porque no he tenido ningún problema, he visto el cambiamiento de que se ha ido blanqueando un poco los dientes y me gusta. No es un proceso muy rápido, pero bueno, de todas formas puedes tratar, puedes hacerlo. No les había dicho el precio, a ver, yo compré la colección completa. Ya con el envío y todo me vino a costar 80.38, 80 euros con 38 centavos. Y en la página aparece que cuesta 69.80, más el costo de envío van a sumar y por lo menos yo pagué 80.38 como total. Este producto puede durar hasta 6 meses, en el sentido de que la utilización que le estés dando te llega a durar 6 meses. Por ejemplo, yo lo utilizo 3 veces al día, es decir, por la mañana, por el mediodía, después que almorcé y por la noche antes de irme a dormir. En la mañana y en la noche utilizo los blanqueadores y al mediodía utilizo el antiplaca. Así que los voy utilizando los dos juntos al mismo tiempo. Bueno, tengan en cuenta que yo lo estoy usando desde el inicio de noviembre y hoy estamos a 20 de enero. Así que fíjense los meses que todavía pude utilizar la primera pasta. Y pues nada, espero que les dé resultados a ustedes también. Bueno chicas, espero que les haya gustado este video. Abajo les dejo en las descripciones el nombre de la página con el link que lo llevará directamente al producto. Y pues nada, pueden probarlo para que vean si quieren blanquear un poco los dientes. Y pues nada, la sonrisa, digamos que es siempre una belleza de nosotras y más todavía para nosotras las mujeres. Así que espero que les guste y si lo prueban, déjenme en los comentarios cómo les fue y si están interesadas en hacerlo. Este video no es promocional, no estoy haciendo ningún trabajo con ellos. Así que estoy simplemente dando mi opinión con este producto que compré para mí directamente. Así que nada que ver con promociones ni nada. Así que simplemente mi opinión le estoy dando a ustedes. Espero que les haya gustado. Bye, bye.